Vamos a empezar a compartir este video Cachetes, no te vayas cachetes Vamos a empezar a compartir este video Muy buenos días y un saludo Espero que ya esté saliendo nuestra transmisión Que en el nombre sea de Dios Si alguien por ahí ya me está viendo Que ya lo vi ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Radio Mojarres en vivo ahora Escríbanme un comentario Para ver si ya me hacen el favor de verme Hay dos personas Ahí está Tonino Estudio Saludos desde Honduras Ed Ramírez, saludos Pastor A ver cómo le haremos Claro que sí A ver, ya hay más gente Veracruz, hola, saludos de Monterrey Saludos desde Alabama Armando, ese chavo se ganó un Se ganó un centenario Hace tiempo que hicimos una fabulosa rifa Déjenme voy a Radio Mojarra, aquí está ya Vamos a compartir, me ayudan a compartir Para que lleguemos rápido A las mil conexiones Y ya llegando a las mil conexiones Les voy a explicar algo bien chido Que quiero hacer O es más, quieren ver Quieren ver lo que vamos a hacer Voy a voltear la cámara Para que vean lo que tengo que mostrarles Pensarán que es un yonque de los de Texas De North Carolina De Virginia O del Gabachetion Pero no Es Mojarra Restauration Que ahora Mojarra Restauration En su nueva etapa De los creadores de Vive México De los creadores de Los viajes a Argentina De los creadores de Mojarra Bill Ahora Llega Mojarra Restauration Con el Jackson ¿Verdad mi Jackson? Jackson que está listo De los de El viaje por toda la república Llega Claro que sí Mojarra yonque Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Mojarra yonque Jackson Fuerte el aplauso Jackson La banda Te quiere ver Dicen que estás galán Que eres guapo Dicen que eres muy guapo Las chicas se emocionan contigo Y es que Jackson Las cosas Se parecen a su dueño Todas las cosas Se parecen a su dueño Entonces tú estás guapo Porque eres parte De la dinastía García Eres una belleza Mi cachetes Espérate No me vayas a tirar No me vayas a tirar La banda te quiere ver Jacksonville Saluda a la banda Jackson Saluda a la banda No seas majadero Que te están viendo Muchas personas Allá en el USA Espérate Espérate Te voy a dar chance Que te subas Pero Pero con esta condición De que no me vayas a tirar Aquí te van a ver Venga Ven Uy 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 Esa Ahora sí Ya estás a gusto Ya estás a gusto Ahora sí Dice que ya está a gusto Ahora sí Saludos Al Jackson Saludos Desde el bello puerto De Tizayuca Hidalgo Puerto Hidalgo no tiene puerto O será pueblo ¿Verdad? Sería puerto De algún lugar Que tenga playa Mar ¿No? Estamos compartiendo Muchachos Pues ayúdenme Si es que Pues quieren ayudarme Y si no Pues también no pasa nada Voy a hacer Una explicación De todo lo que tenemos Que ayer fui por mis cositas Ahorita quise hacer un YouTube Live Del otro canal de Radio Mojarra Short Pero me dijo Que tarda 24 horas En autorizar Nuestro primer video en vivo Nuestro primer live En YouTube Y que bueno que lo activé Porque un día Se me va a ofrecer Y bueno Hay que activar Como pedir autorización No sé Entonces Pues me vine a este Que es el canal oficial De Radio Mojarra Canal verificado Con 342 mil Suscriptores Ahorita estamos un poquito Lentos aquí Porque no subimos historias Porque como les dije Pues no los quiero Bombardear únicamente De puro carro De aquí De pues videos De mi casa Con el Jackson Yo sé que ustedes Quieren ver historias De viajes Apoyar a la gente Conocer bonitos lugares Pueblos Y si se va a hacer Y por eso Les quiero mostrar Un proyecto que tenemos Que se llama Mojarra Bill En este proyecto De Mojarra Bill Es una idea Como la de El pinche gringo Que es un gabacho Que vino a México Creo que él trabajaba Con Apple Y vio que había Una oportunidad aquí De hacer un restaurante Tipo Gabacho Tipo Tennessee Tipo Texas Tipo Grill Estadounidense Entonces Entonces él Hizo un negocio Que se trajo Incluso las cosas De Estados Unidos Las ideas Las recetas Y él vende Rips Vende comida Como en Texas Hicieron un restaurante Gringo De Rips De carnes De Brisket De hamburgers De salchichas De comida Gringa Con cervezas Y todo ad hoc Al estilo Estadounidense Yo lo entrevisté Una vez El chavo No me acuerdo Como se llama Es un gabacho Que habla muy bien El español Pero su negocio Se llama El pinche gringo Y ya tiene Varias sucursales Tiene como unas Como unas cuatro Creo En diferentes colonias En Polanco En las zonas Más chidas Y su comida No es barata Pero si está buena O sea Si está buena Y vale la pena O sea Para la gente Que venimos Del gabacho Que estuvimos En el gabacho O que conocen El gabacho O saben Como es la comida Gringa Nada que ver Con Con los hot dogs O sea Hay comida Bien sabrosa De los gabachos Pero esa comida No es barata O sea Te cuesta unos Treinta Cuarenta dólares Un plato Esa comida Pero Los amantes De la carne Los amantes De las burgers Ese es el lugar Bueno Nosotros queremos Hacer algo así Con un hombre Que se llame Oh miren Abón Colorado Saludos Abón Colorado Yo pasé por ahí Yo pasé por ahí Por Rifle Colorado Y uno que se llama Algo así como De Bill Donde están los ricachones Que van a esquiar Por ahí pasé una vez Jackson Tú todavía no nacías En aquel tiempo Jackson Tú todavía no existías Ya que tu historia Empezó En el 2012 Ya está Rucomi Jackson Cada día está Más Más viejito Pero ya tiene Sus trece años El orejas de oro Claro que sí Radio Mojarra Saludos a todos Carnal Bueno Les voy a explicar Para este proyecto De Mojarra Bill Yo Quiero hacer Un concepto Donde sea Para apoyar Mi país Que es el país Más completo Más megadiverso Y más chingón De todo el mundo Les dice este humilde Ciudadano Que ya ha recorrido El continente Que ya ha andado Por las Europas Y hasta por África Una vez fui hasta Marruecos Y yo no he encontrado Un país Que esté tan completo Como este He encontrado Unos preciosos Con unos paisajazos Pero Pero como que Nomás hasta ahí He encontrado Unos con unas comidas Sabrosísimas Pero digo Pues eso está bonito Y algunos otros Con bellezas naturales Con una calidad De gente hermosa Con gran historia Este Patrimonio De la humanidad Háblese de España Hablemos de Perú Grandes culturas De los Incas Los cabachos Los canadienses En Europa Ni se diga Los suizos Los alemanes Los ingleses Y de aquí abajo Pues Hemos estado en Aruba En Jamaica Venezuela Que digo Cada país Tiene lo propio Pero yo no conozco Ningún lugar En mi peregrinar Que tenga Todo lo que tiene Un solo país O sea México es El país Más completo Díganme Estos climas En qué países Del mundo Lo ves Casi todo el año O sea Aquí el clima Es perfecto Este Tenemos 300 días De sol Cosa que Muy pocos países Lo tienen Miren Miren México es una Belleza Lo único Que si nos Afecta Es nuestro Nuestros Políticos Que no sé Si Dios nos Ha castigado Pero es lo único Que fallamos La política Pero de ahí en Fuera La gente Este Las tradiciones La historia Todo México Es una chulada La gente Trabajadora Este Las fiestas Las tradiciones La comida Tenemos a los hidalguenses Con su barbacoa Tenemos a los yucatecos Con sus bombas Con su cochinita pibil Con su hablar único Tenemos a los oaxaqueños Con su comida Sus usos y costumbres Que es un modelo mundial Tenemos los norteños Con su Con sus desiertos Con su música Con sus cadetes De Linares Con su norteño Tenemos a los sinaloenses Con sus mariscos Sus mujeres bonitas De Culiacán Este Veracruz Con la bamba Este Por donde quiera Tenemos a Tamaulipas Con Cuco Sánchez Con las salineras Ya no hablo De Baja California Que Baja California Es un país Por sí mismo Con sus ballenas Muleje Este Sus pueblos mágicos Su Baja Mil Este Ensenada Sus playas Rosarito Su Transpeninsular Una chulada La Baja Y así me puedo ir Por cada estado Tenemos los poblanos Con sus Doscientas iglesias Nada más en Puebla Tenemos Tenemos Los chiles Enogada El mole De los chilangos Ni se diga Su música sonidera Este Su diversidad Sus Ladies Tepitos Su Sus tortas De tamal De los mexiquenses Tenemos Las pirámides De Teotihuacán Tenemos Híjoles Que son tan Malinalco Valle de Bravo Su comida Su riqueza Su historia Sus volcanes El Popo El Isla Siua Sus haciendas Una chulada Del estado De México Y así me puedo ir Muchachos Con cada estado Un hombre Bien estado Y les digo Diez cosas De cada estado De Durango De Chihuahua Sus rarámores Sus barrancas Del cobre Sus paisajes Sus cañones Los menonitas Las polcas La machaca Su habladito De Chihuahua Sus mujeres altas Díganme otro estado De Chiapas De Chiapas Tenemos Este Coapilla Tenemos Lagunas De Montebello Tenemos Su gente Sencilla Humilde Su comida El soque Las hojas Grandes Tenemos Este Iztacomitán Pichucalco Este No Es que hay tantas cosas Que uno De Guerrero Dice Guerrero Mojarra De Guerrero Tenemos 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 Atasco Tenemos Acapulco Tenemos La Tierra Caliente Su música De Tierra Caliente Tenemos El baile De la iguana Su comida Sus Su pozole Los jueves Tenemos Los cocos Tenemos Los mares Guerrero Tenemos Una chulada Díganme otro Díganme otro A ver El que quieran Cualquier estado Jalisco 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 El tequila El mariachi Las tortas Ahogadas Las mujeres Fresas Los que le van A la América O sea Los del otro Bando Y los que les van A las chivas También Este Eh Que más En los pueblos Mágicos Puerto Vallarta No manche No Guadalajara Vicente Fernández Este Tantas cosas Cualquier estado Donde le pongan Zacatecas No La historia Que tiene Zacatecas Yo conozco lugares De Zacatecas Precioso Su sierra Fresnillo Jerez Ciudad Zacatecas Su teleférico Las morras De allá La comida Antonio Aguilar No 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 Díganme otro El que quieran Este El que quieran Guanajuato Guanajuato Patrimonio De la humanidad San Miguel De Allende Cuna De la independencia Dolores Hidalgo Este Ahí estuvo La Ahí está todavía La hacienda De Cánovas Que esa hacienda De Cánovas Tenía su propio Dinero Tenía su propio Tren Tenían 60 mil Hectares de propiedad Era como Costa Rica Ese pueblo Se llama Cánovas Este José Alfredo Jiménez León Buenajuato Los zapatos Las botas No No Y así me voy Con Campeche Con Tabasco Entonces Después de esto Díganme si hay otro País en el mundo Que tenga tantas Cosas Mira no Pues ni uno solo Un estado de México Es un país De cualquier parte Del mundo Yo cuando vi Este Países pequeños Digo no Pues Tlaxcala Se lleva este Nomás O sea si pusiéramos A competir Nuestro México Con unos 32 países Le salimos Con cualquiera El que quieras Díganme el país Díganme el país Con las mejores Playas del mundo Yo fui a Jamaica Porque yo veía Que salían unos chavos En un jeep Cantando reggae Y se aventaban A unas playas Azules Azules Hasta parecía La película De Blue Lagoon Pero cuando ustedes Conocen Bacalar Conocen Acumal Conocen Iscaret Conocen Quintana Roo Se dan cuenta Que es El capricho De la naturaleza Y eso por mencionar Alguno Mencionenme Cualquier otro Si nos echan A España Les aventamos Guadalajara Les aventamos Jalisco Y Jalisco Se echa a España Solito Nada más Ese estado Con sus playas De España Las que tú quieras Ahí está Puerto Vallarta Y todas las de Jalisco Su historia Su música Su tequila Su comida Sus viejas Sus tradiciones Y así Así nos podemos ir El país Que nos echen Y le damos batalla Si nos echan A Italia Les damos Batería Con Yucatán Muy fácil Yucatán Es peso pesado Yucatán Es para uno Más grande Como los ingleses Pero si nos avientan Costa Rica Con Veracruz Pum Ahí Con eso Les damos batería A todo Costa Rica En extensión En naturaleza En turismo Así cada país Sin menospreciar A los hermanos Ticos Si a nadie Me refiero Que no hay un país En el mundo Como México Mira aquí el Facebook El YouTube Está bloqueando Las groserías This Mashes Bean Block Miren YouTube Solito Como que ya detecta Si ustedes me quieren decir Alguna majadería Creo que ya La inteligencia artificial Los detecta Y no permite Que salgan Sus majaderías Así que tienen que referirse Con respeto Y con Este Cordialidad Porque aquí YouTube Los va a bloquear Aquí dice Que los está escondiendo Y siempre Hay detractores Como dice nuestro Este Gran líder López Obrador Pero hay más gente Que está de acuerdo Con el proyecto De Mojarraville Y bueno Para este proyecto De Mojarraville Se necesita Hacer un concepto Integral Y por eso Voy a dar Un pequeño tour Déjenme ver Si ya estoy acá Con mi Con mi transmisión Acá en Radio Mojarra Si no para que me ayuden A compartir Porque quiero que me vean Creo que no está No está No está No está Tiene que estar A ver Vamos a ver Échale papá Sí Aquí está Aquí me voy a estar Escuchando Por cualquier cosa Ahí está Tiene que estar Aquí lo vamos a dejar Ya estamos llegando A los mil Nos faltan Doscientos Sesenta Y llegamos a las mil Conexiones Pero ahí les va Un tour Miren muchachos Para hacer nuestro Proyecto de Mojarraville Es necesario Es necesario tener Elementos Vamos a comprar Letreros Como este Para que Estoy comprando Y les anuncio Ustedes tienen letreros Así antiguos Cosas antiguas Este Contáctenme Y nosotros Se las compramos Vamos a hacer Miren Este tipo de cosas Se van a comprar Tengo muchas cosas Que he comprado Vamos a vender Cosas antiguas Haremos nuestra Propia cerveza Para la cual Ya tenemos Hasta nuestra Botella Mojarra Beer Y hasta nuestra Ficha Miren Jackson Se está tirando el agua Hijo de la tiznada Híjole Tan escasa Que está Tan poca Que esté el agua Jackson Vale ¿Por qué no me dijiste? ¿Eh? Tan poquita el agua Y tú no me avisas Que se está tirando Ay Jackson Ay Jackson Ahora hay que ir a ver Si Bueno Discúlpenme ustedes Muchachos Ok Entonces Para este proyecto Que vamos a hacer Se va a hacer Todo este tipo De concepto De Asadores De bicicletas Antiguas De cosas Antiguas Trastes Antiguos Muchas cosas Antiguas ¿No? Y los carros Van a Van a cumplir Una función Estos carros Que estoy arreglando Son para eso Para que la gente Papá Papá Aguas Aguas Mi Jackson Estas son las agarraderas Que van a ir aquí Papá Mira No manches Exactly Exactly Jackson Miren el concepto Miren el concepto Miren arriba Miren las cocodrilas Las resorteras Y miren la palanca Ay mijo Con cuidado Esto va aquí Para que tengan una idea De cómo estamos Haciendo las cosas Esto va así A todos esos instrumentos Se han comprado Para hacer Una pared De puros instrumentos Vamos a hacer Una pared De puros instrumentos Para que la gente Se tome fotos En esa pared De puros instrumentos Por es que estoy comprando Muchos instrumentos Si ustedes tienen Instrumentos Descompuestos Incompletos Dañados Apachurrados Yo se los compro A buen precio No los vendan Por kilo No los vendan Al fierro viejo Estas cosas Yo se las pago Bien Si me sirven Para mi pared Porque algunos sirven El saxofón sirve Esa cosa también sirve El que está allá sirve Pero Los compré Porque están en muy buen estado Pero si tienen algunos Que no sirvan Tráiganmelos Y se los compro Compro también Todo tipo de parrillas Compro canoas Y lanchas Compro tablas De surf Compro Antigüedades Máscaras O sea Ustedes Tráiganme sus cosas O mándenme fotografías Y yo les compro Y yo les compro sus cosas Carros Tal vez ya no compre Ahorita Hasta que no arregle Estos Ya que los pueda Echar a volar Ya que termine Este mugrero Porque no me quiero Llenar Que ya me llené Pero quiero hacer Terminar esto Darle una buena Sentada Una buena pintada Y ya está La combi Después esta Como les dije Esta ya está Nomás le falta Conectar el radiador Y moverla Ya está Este El camioncito Igual Conectar radiador Este Poner la tapa Y ya está Hacer el interior El estudio de radio Y ya también Ya está O sea Ya Estamos muy adelantados En estos Este ya está Esa ya está La combi eléctrica Ya está Vean ustedes Lo que es un trabajo Limpio Un trabajo profesional A ver si no se me corta Miren Este es un trabajo Fino Que hizo Eric Aquí se ve Cuando alguien Alguien sabe Trabajar Muchachos Esta combi Está Completamente Restaurada Vean ustedes Lo que es un trabajo Limpio Fino Oh Y aquí ando yo Pegando las calcomanías De todos nuestros carros Para que la gente Vea que son Property Of Radio Mojarra Mira Jackson Mira mi Jackson Hijo de Todo esto es propiedad De Radio Mojarra Jackson Saben que Ayer que venía Estas letras No se notan De lejos De lejos Nada más se ve Como gris Así que le voy a decir A Marco Que esto Las pinte De verde De verde Pino Un verde Como más De bosque Porque de lejos No se notan De cerca Si Pero quiero que se note Vamos a pintarlas Una buena Asentadita Un poco de primer Y las pintamos De verde Pero vean Lo que es Un trabajo Fino Para que vean Como trabaja Eric De chapa De mota Papa Échale Papa Ni un cable Fuera de su lugar Un trabajo Fino Ahí puede servir Como cajuela Para la herramienta Aquí puedes ponerte Un cartón De caguamas Acá te puedes Poner otro Yo sé que van a decir Y donde están Las baterías Bueno ya después Les hago Un solo video De esta combi Porque no les quiero Enseñar todo ahorita Porque no hay tiempo Híjole No apague Las baterías No las apague Espérate Jackson No te metas aquí Vete para allá Se le hace primero así Espérate Jackson Espérate Jackson No apague Las baterías Bueno pero no importa Porque No se descargan Si no está Ahorita las vengo a apagar Ahorita las vengo a apagar Porque no quiero Y van a ver Como se abre Esta camioneta Ahorita la voy a voltear Para hacer un solo video De la combi Eléctrica Ya está El Jeep Ya está La oruga Ya está Esa oruga sirve Nada más que el Jackson Es más les voy a enseñar Cómo funciona Para que vean que Más que voy a guardar El Jackson Porque él quiere Acompañarme Y me va a este No, 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 no Voy a guardar al Jackson Porque él Si se me mete ahí Lo puedo apachurrar Una pata Dios no lo quiera Entonces lo voy a guardar Para que vean Cómo funciona O sea que casi Todo está Pero Necesito organizar Todo esto Vamos a guardar El Jackson Ok All right Fíjense cómo se opera Esta cosa La traje ayer Pero no es cosa sencilla De manejar Muchachos Es un trámite Que hay que hacer Guardé al Jackson Por seguridad Porque Si se me atraviesa O se me quiere subir Ahí lo puedo apachurrar Y Prefiero perder la oruga Que perder al Jackson Ni Dios lo quiera Ahora fíjense Vamos a mostrarles Cómo funciona Échale Papá A ver si no Se nos cae esta cosa Ahí estamos Y voy a vender ahorita Unas cosas Que no necesito Pero me las traje Para no dejarle allá A Eric ese mugrero Porque Le dije Yo vengo a llevarme todo Dijeron Unos asientos Le dije Eso yo lo voy a tirar A la basura Ah Entonces déjalos aquí Los podemos echar al kilo Y le dije Porque eso Yo no se los quiero dejar aquí Por Pues por respeto al taller Pero si le sirve Pues a mí mejor Para no llevarme Esas cosas para A ver Para Tlalpan Donde pondré esta cosa en plata Y dijeron No pues déjanoslo aquí Si no te sirve Pero aquí tengo Motores que quiero vender Miren este motor Como les dije Yo no se si sirva Pero es que traía la combi O sea que si alguien sabe Dirán No pues a mí me sirve Para piezas Porque hay gente Que todavía tiene los bochos Y no se si Pues si Obviamente nunca lo arrancamos Pero pues era de esa camioneta Allá está la transmisión Si a alguien le sirve Que a mí me interesa El escape Bueno Todo el motor Para partes O si lo quieren echar a volar Háganme una oferta Y les doy también Una transmisión Que esa transmisión Servía Pero yo cuando vi A ver Vamos a ver Vamos a ver que dice Voy a leer 10 comentarios Y ahorita les voy a enseñar Como funciona ese aparato Escríbanme Vamos a leer 10 saludos Estas son las nuevas playeras Que Esta es una demostración De la cocodrila Pero X-Flex Ya está haciendo Otro diseño Que faltó aquí Radio Mojarra Y Échale papá Vamos a ver Escríbanme algo Para yo Leer sus comentarios Hola Luis Tienes razón Cuando la mente despierta Y tiene los medios El tiempo Es el que acorta Bendiciones Gracias por proteger Al Jackson Se manda un saludo Luis para Ángel Hernández Saludos desde Rhode Island Saludos mi Luis Desde Pittsburgh Héctor A Ciudad Juárez Chihuahua Por aquí dice alguien Saludos a Mexicali Jorge Saludos Luis Hasta Honduras Daniel Ordoñez Norma Cortés Saludos desde Atlanta Este El cazador de Hidalgo Saludos Necesitas un rancho Para Si voy a comprar O a ver si El comisariado De Vista Hermosa Me Con No sé cómo se llama Condonato Algo así O Donato No sé Que te asignan Una propiedad Pero bajo ciertas condiciones Como que des trabajo A la gente del pueblo Compre las cosas En el pueblo Promuevas el pueblo Respetes al pueblo Te sumes al pueblo O sea que vayas a sumar Que no vayas a restar A querer nomás Aprovecharte los recursos De las cosas De la madera Del agua O sea Eso no lo permite Yo tampoco lo permitiría Pero si tú llegas Con un proyecto Donde vienes a dar Chamba Vienes a A promover La zona Vienes a poner En el mapa Bellavista Este A dar trabajo A A traer turismo Pues todos los pueblos Quisieran alguien así ¿No? Pero no Pues en este pueblo También ocupamos Alguien así Que venga y que nos dé Fuente de trabajo Que nos traiga turistas Que dé a conocer Nuestro pueblito Que lo internacionalice Por eso estoy esperando La respuesta del comisariado En su junta Que tienen este fin de mes Y si me aprueban Nos llevamos todo esto Para Bellavista Querétaro Y allá empezamos La construcción Empezamos Vamos a hacer algo Más o menos Como de este estilo Hagan de cuenta Que esta casa La vamos a arrancar Bueno No No es estilo Porque ahí es moderno Y allá no voy a poner Esas cosas Voy a poner puro De este estilo Rústico Vamos a hacer unas cabañas En las laderas Con este tipo de cosas Con este tipo de macetas Y ahí es donde Van a estar los carros Como les digo Parece que es un yonque Pero todo sirve Ese sirve Este Ese sirve Este sirve Este sirve Este sirve Esa sirve Esa sirve Y aquella está en proceso De servir La única Que no sirve Es esta Pero esta Yo la monto En un chasis Y ya funciona En los próximos días Van a ver Ya vieron Como entró esa Ya vieron Como entró esta Ya vieron La cocodrila En acción El único proyecto Que no sirve Es este Porque pues Está desarmado Esa cosa También sirve Ahora si Ya llegamos A las mil Así que voy A darles Una muestra Como se opera Esta cosa Estamos llegando A las mil Conexiones Gracias por compartir Muchas gracias Ahorita leo Sus comentarios Déjenles Enseño Le mando un saludo Para José Que me dio Este vehículo En 500 dólares Paso número uno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya vieron, dirán, no manches. Qué loco, ¿verdad? Bueno, para que vean que todo lo que tengo sirve. No piensen que yo tengo mugrero. Bueno, sí tengo mugrero, pero sirve. Ya dejen, saco al Jackson. Jackson, vente. Vente, vente, mi Jackson. Vente, ya. Ya moví esa cosa. Ahora vamos a sacar el Jeep. Bueno, ahorita voy a empezar a organizar. Es que no puedo yo solo. Necesito que alguien me ayude para empezar a organizarnos. Lo que vamos a hacer es sacar la electric para meter ahí el camioncito. Y la electric vamos a meterla en un garage de estos. El Jeep, pues va a quedar acá afuera. Ya mañana que venga Marco. Ya mañana que venga Marco, pues ya muevo esto. Lo voy a poner por aquí de momento. Hacía acomodadito aquí esta carrocería para no tener mugrero aquí. Y ya vi que con esto puede ser el jardín. Miren, si alguien tiene algún jardín, yo voy y en vez de darle picoteando esta cosa. Y lo más sorprendente que es de gasolina. Y este trabajo lo hizo Mario y Lalo. Ellos lo armaron, lo echaron a volar. Le encontraron la manera de esto. Que porque no más tiene tres bujías. Que todo sirve. Su bobina, su carburador. Este lo vamos a hacer amarillo. Vamos a pintarlo como aquí. Así amarillo. Miren, aquí tiene hasta su número de parte. Se va a hacer amarillo como aquí. Y se va a hacer pátina. Y le vamos a poner un techito. Creo que me dijo José. Dice, ¿no te trajiste el techito del tractorcillo? Le dije, pues no lo vimos. Dice, ahí lo tengo. A ver si me lo mando traer. Es un techito así que va aquí arriba. Un techito para que tenga sombrita. Bueno, muchachos. Entonces vamos a leer comentarios. A ver, ¿qué dice nuestro público? ¿Qué dice la banda? Oh, y bueno, dirán, ¿y todo eso para qué lo estás diciendo? Porque voy a ocupar gente que quiera chambear con nosotros. Vamos a ocupar albañiles. Vamos a ocupar carpinteros. Vamos a ocupar... Este... Bueno, yo ahorita ando buscando a alguien que sepa de todo. Alguien que tenga muchas habilidades. Porque yo no puedo estar teniendo... Pues una persona para que me haga la pintura. Otra persona para que solde. Otra persona para que haga mecánica. Otra persona para que arregle lo eléctrico. Otra persona para que... Este... Me arregle una instalación de luz. Necesito una persona que sepa hacer todo. Y hay gente que lo sabe hacer. ¿Saben quién es una persona que sabe hacer todo? Jonathan. Ese muchacho sabía hacer todo. Él arreglaba toda la modificación. Toda la suspensión. El motor. Lo eléctrico. Soldaba. Ojalateaba. Pintaba. Y armaba. Yo necesito gente con esas capacidades. Que sepa hacer de todo. Y que lo haga bien. Y yo estoy dispuesto a pagarles... Un sueldo como en Estados Unidos. O sea, ¿por qué dirán? Pues, ¿cuánto vas a pagar? Porque miren, aquí en los dealers de México. En la Ford. Land Rover. Este... No piensen que les pagan el dineral. La gente gana ahí 3 mil pesos. Ya por ahí los jefes de departamento. Y me estoy yendo muy elevado, ¿eh? 4 mil pesos. Tal vez 5 mil pesos a la semana. Ya los jefes de turno. Ya los jefes de taller. Yo tengo, bendito sea Dios, la capacidad de una persona talentosa, que sepa soldar, que sepa mecánica, que me baje un motor, que me lo ajuste y que lo suba, que me sepa desarmar un carro. Que si yo le digo, a ver, vamos a comprar una Toyota Tacoma o vamos a comprar una camioneta Ford 4x4. Quiero que me midas esta carrocería y me digas qué modelo de camioneta le vamos a subir a este cascarón. Y que me diga, ocupamos una Ford 250 diésel de este modelo. La traemos. Le quitamos el cascarón de esa Ford y le ponemos este Ford. Y que pum, se pone, se solda, se le ponen sus vidrios, se encapsula como la cocodrila, se le lija, se le echa transparente, se le ponen llantas perronas y a recorrer la baja, papá. Ahora, así como está, dirán, ¿a poco no lo vas a pintar? No, porque si lo pinto le doy en la torre. Lo que vale de este carro es así. La pobre gente dice, hay una buena pintadita y queda, no, muchachos, no echen a perder un carro. Un carro se ve bonito con su historia. Un carro se ve padre con su pátina del tiempo original. Es como una antigüedad, como, o sea, no se le puede dar en la torre a 50 años de historia, 70 años de historia. O sea, los que saben de antigüedades, te van a decir, no lo vayas a registrar porque la están en toda la torre. Simplemente se hace mecánico, si acaso se consigue el tablero, se le pone un buen volante. Y esto, miren, esto se le echa, se lija, se le echa transparente, se le arreglan sus luces y hasta se tratan de dejar estas también. O sea, se tratan de dejar, nomás se le cambia el foco, pero que sirvan. Esto se le va arreglando bien, se raspa, se endereza, se le arreglan sus luces, se ponen sus cuartitos. Aquí no se le solda, aquí se le hacen hoyitos y como un Frankenstein. No, Jackson, no, 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 está caliente ahí, te vas a quemar las patas. Aquí se le hace como un Frankenstein, con alambre se le hace cruzadito así, o se le hace así. Así vi una combi viejita que en vez de soldarle, le habían hecho hoyitos y le habían hecho como puras X de alambre requemado, recocido. Entonces, este es el proyecto que quiero armar. Todos los demás sirven, ahorita Marco, mañana viene y él se va a encargar solamente de estar este, pues asentando esta camioneta, quitándole porque sí tiene mucha pasta. Entonces le vamos a dar una sentadita a esta camioneta o mañana decido porque sí está muy, a ver si alcanzan a ver, si no se me va el internet. Si está muy picadona acá, miren. Entonces, tal vez sí, mañana decido le cambio ahí porque el color también está chido. Es más, esta camioneta está bonita hasta el color. ¿Cómo ven si mejor la dejamos así? Nada más le cambiamos el lienzo, le echamos un poco de primer, le igualamos un poco el colorcillo y mejor le respetamos esto, ¿no? Ya que estamos con la pátina del tiempo, mejor vamos a dedicarnos a respetar este color. ¿Cómo ve la banda? ¿Qué dice la banda? Dejamos esta camioneta así como está, porque su color está bonito, su estilo está bonito. Mejor ese dinero se lo invierto en la mecánica que ya lo desclochó el mecánico y su chalán. Mejor le compro un motor diésel y la dejamos así, papá. ¿Qué dice la banda? A ver, le voy a dar chance que los seguidores opinen. Y voy a tomar 10 opiniones. La mayoría gana y la respeto. Si 6 o la mayoría, digamos 6, dicen déjala así, se queda así. Si 6 o más dicen no, déjala, restáura y déjala como el camioncito. A ver, la pregunta es esta. ¿La dejamos así? Escriban sí. Si no están de acuerdo, pongan no. Eso significa que no la dejemos así y le demos una buena lijada, una buena empraimada y le ponemos un color como el camioncito. Vamos a ver qué dice la banda. Yo soy respetuoso. Si es que la dejemos así, no es restáurala. No la dejes así, para que se entienda. ¿Qué dice la banda? Yo respeto lo que digan. Ir a todos, sí, 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 sí. Aquí ya entraron. Sí, no, sí, 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 sí. No, no, no. Yes, yes. No, no, sí. Uy, ya se dividieron. Sí, 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 sí. Yo creo que la mayoría, según lo que puedo ver por la velocidad, me están diciendo sí. O sea, sí, déjala así. Sí, 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 sí. Entonces, Marco, si ves este video, Marco, solamente hay que darle una sentada con la lija, no sé qué lija será, vamos a tumbarle el, ahora sí que vamos a tumbarle el poco brillo que le queda y si acaso una manita de transparente como la cocodrila. O sea, nomás la vas a sentar y le vamos a echar manita de transparente para protegerla y ya como la cocodrila. Sí, 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 ¿qué dice la banda? A ver, vamos, voy a hacer este justo, a ver. No, 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 tres, no, sí, no. Parece canción, sí, no. Ah, es que ya nos confundimos. Confundimos, no, no, sí, no, 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 sí. No, no, la gente ni sabe, nos pone, no, no, es que están regalando, que sí, 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 no, 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 sí, 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 sí. ¿Cómo le haré para contar? Porque, oye, pues, ganamos los de no, o ganamos los de sí. Nunca he visto tantos sí, ni tantos no. Sí, 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 no, 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 no. Va, 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 pi, pi, pi. Tiri, ti, 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 ti. Ay, muchachos, ¿qué haremos? Porque la banda dice, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no, no. A ver, ahorita yo hago el conteo. Yo pienso que estoy viendo que su color está bonito. Mejor nada más, aquí le igualamos un poco el colorcillo. Le cambiamos eso podrido. Hay un poquito de colorcillo. Es que se va a hacer algo que se restaure bien, o mejor que nos metamos, porque restaurar un carro es muy lento y muy costoso. Y para lo que uno lo adquiere. Bueno, vamos a pasar de esta. Esta oruga. Ustedes creen que debemos de retomar su historia amarilla, sí. Ahí se alcanzan a ver. Ahí como que tiene todavía amarillo. Porque este carro era, este vehículo era amarillo en su momento, como los Caterpillar. Yo sí pienso que este, miren, es que estos chavos así lo hicieron para arrancarlo. Yo no sé por qué no va para arriba. Oye, Mario, ¿por qué esto no va para arriba? ¿Se puede mover para arriba o tiene que ir aquí o por qué va aquí? Se puede, o no sé cuál es la razón. Les voy a preguntar por qué lo pusieron así. Porque me gustaría más que fuera para arriba y ponerle su techito. Bueno, yo creo que la gente dice, saludos, Mojarra. Saludos, mi Luis, desde Veracruz. Así como los Caterpillar. Yo creo que todos estamos de acuerdo que este sí está oxidado por el tiempo, pero este sí le podemos. Es más, le puedo decir a Marco que mejor empiece a, ¿cómo se dice? A raspar este, quitarle el óxido. A ver si le pongo una lonita aquí porque si se llueve se nos va a mojar. Entonces que raspe este, más que nada las láminas. El motor no creo, yo no sé por qué. Si nos metemos a desarmar esta cosa después para armarlo va a ser un problemón. Porque le han pintado hasta las mangueras. Y eso hay que cambiárselo. Yo pienso que primero hay que pintarle esto, miren. Esto, esto, el chasis, eso. Todo esto de amarillo. ¿Qué trae aquí estas cajas? ¡Oh! Échale, papá. Mira, Jackson, lo que trae aquí, puras cervezas. Bueno, latas. Tiene hasta su foquito. No, una chulada esta cosa. Ya vieron que sirve, muchachos. Ya checaron ustedes que es una belleza. Entonces les dirá, Marco, que con mucho cuidado empapéle o quite esto. No, que lo quite. Que se raspe. Se raspe, ya sea que lo desarme o aquí mismo. Sí, mejor aquí que vaya raspando. Este, todo esto. Y que le aviente amarillo caterpillar. Y después, que no le recargue tanto. En algunos lugares que no le recargue tanto. Para después hacerle el pátina del tiempo. Que viene quedando así como, como ese. Y así va a estar amarillito. Ay, ahorita voy por su placa de mojarra. Tenemos su plaquita de radio mojarra. Como esa que tiene la cocodrila. Esa plaquita. Por ahí tengo otra. Tiene que tener esa plaquita. Y cuando me da sed de la peligrosa, me pongo loco. Ay, mijo. ¿Qué te parece, Jackson? El proyecto que nos ha dado tanto. Ahora sí, eso es lo que le faltaba. Bueno, muchachos. Yo les agradezco mucho. Oh, miren. Aquí traigo salpicaderas que compré para la Apache. La que tiene el mecánico de Caterror. Te voy a descargar esto. Voy a poner mi Jeep. Por acá. Para, yo creo que la electric la tengo que guardar. Mejor bajo techo, ¿verdad? Y esta la sacamos ahí para que se siga quemando más la pintura. Y la vamos a dejar así. Vamos a dejarla así porque tengo una vanagón que también voy a ir a traer. Mejor le digo a este muchacho, este marco, que se aviente la oruguita. Y también este. Que lo empiece a lijar y que le eche el transparente de una vez. Para que ya cuando traigamos el chasis, ya vamos adelantado en este trabajo manual. Que no se le va. Ni modo que me digan, ay, no se vaya a rayar. Voy a poner a marco que mejor empecemos a proteger esto con transparente. Lo vamos a acomodar en algún lugar, ya sea que quede aquí de momento. Y si me aprueba el comisariado, que ya me hicieran el favor de darme mi hectárea, pues ya me empiezo a llevar las cosas. Ya me llevo la cocodrila para allá. Ya me puedo llevar, pues, me llevaría yo creo que este para transmitir de allá. Nos llevamos el camioncito que le vamos a hacer aquí el estudio de radio. Una cama bonita. Unos pequeños muebles. Aquí le voy a echar también un sellador, un barniz. Le iba a echar una tinta, pero creo que se va a ensuciar ahorita. Mejor decir a marco que ya le eché un barniz para que se vaya secando. Y este ya también ya está listo. Le ponemos su volante que traía. Porque trae otro. Este volante es de un Ford. Se lo vamos a poner mejor aquí. Este va a ir aquí, Jackson. Échale, papá. Porque para el camioncito. Lleva este. Este es el de los verdaderos chimecos. Esta bolita. De hecho, esta bolita tiene una función. Para la gente que es verdaderamente de la vieja escuela. ¿Sabe cuál es el...? ¡Oye, oye, oye! Échale, papá. Miren, esta bolita es para... Bueno, ahorita no tiene llanta. Para dar vuelta. Ok. Pues, muchachos, está todo listo. Como pueden ver, vamos muy bien. Tenemos un reguero de chácharas. Pero ya nomás quiero mover este camión para que me deje pasar. Y ya puedo empezar a organizar todo mi desastre. Guardar todas mis cosas que he ido comprando en cajas. Mis trompetas, mis instrumentos, mis antigüedades. Que eso ya no lo voy a tener aquí. Yo quiero que luzca. O sea, la gente me dice, esas cosas tienen que estar en un museo, Luis. En un lugar donde la gente las vea, las disfrute. Dije, sí, pero pues todavía no tengo el terreno. Mira, esto es para los huevos, para la cocina. Para que ahí agarren los huevitos. Entonces, estas lámparas sirven, que también me las voy a llevar para allá. O voy a hacer más. Miren. O si alguien quiere hacer de estas, también se las compro. Hay gente que las hace, no sé cómo se llama este estilo. Si me ayudan, yo les pago. Todo esto, miren, aquí tenemos de Chiapas. Tenemos el posh, que nunca lo pude mandar para el gabacho, porque es muy caro. Me cobran cinco dólares por cada botella pasada. Y me costaron acá tres dólares en México. Imagínense ustedes. No más. Me cobran esto de los impuestos de la llevada. Todo esto ya vamos a limpiar. Por eso, no estoy desesperado, pero sí estoy ansioso de que ya organicemos todo este mugrero. Que a mí no me gusta vivir en el mugrero, muchachos. A mí no me gusta el desorden. Pero aquí dejó su gato el mecánico de Caterror. Me va a traer las llantas por ahí en la semana para mover esta cosa. Que hasta estoy pensando que podemos mover este carro con las llantas de la cocodrila. Porque son iguales. Podemos taquetear la cocodrila para de una vez aflojarlas. Tomamos prestadas las llantas. Acomodamos nuestro camión allá. Y ya tenemos el patio limpio. Para no tener este mugrero, Jackson. Bueno, vamos a leer los comentarios de la banda. A ver qué nos dice nuestro público. Comentarios. Preguntas. Como les dije, tengo muchas cosas que vendo porque no las necesito. Y de que se echen a perder a que alguien las use para partes, yo se las vendo. Color Militar, La Oruga, Mojarra. Molina, saludos a mi familia Rita y Jackson. Saludos de Arkansas para Beto Casillo. Color Verde Militar. Saludos, saludos chingones los proyectos. Y sin... Puro camarada tranquilo. Mojarra, saludos desde Nueva York. Miguel, saludos de Fort Worth, Texas. Para Juventino, Rosas, Guanajuato. Sergio, Gerardo, saludos. ¿Cómo le hago para detener? Déjenlo detengo. A ver, voy a leer uno y lo contesto. Saludos desde Querétaro, dice el muchacho. ¿Cómo se le hace para ponerle pausa? ¿Se agarra aquí? ¿No? No tengo que estarlo bajando. Hugo, saludos a mi familia Ramos. Y ya se fue. A ver, déjenme voy por mi teléfono a ver si el otro me deja pausar. Es que ya me dio sed de la peligrosa, muchachos. Con este movimiento que ando haciendo ya me dan ganas de echarme unas frías. Pero yo tengo un compromiso que hice que no me gusta estar tomando mientras estoy en la radio o hago videos en vivo. Les expliqué que por respeto, por respeto al público, que yo no soy ningún periodista, tampoco soy ningún líder de opinión y tampoco. Bueno, mi opinión es esta. Yo antes cuando hacía el choro mareador en la noche que estaba echando cotorreo, estaba tomando y hablando en el micrófono. Pero después me di cuenta que eso era una falta de respeto al público porque uno se puede sobrepasar. Si uno en juicio uno se sobrepasa, dice babosadas, falta uno al respeto. Imagínense, alcoholizado. Entonces yo a partir de ese día dije, yo, no me verán otra vez. Bueno, a menos que me graben o que me estén haciendo videos, tal vez. Pero yo dije, en una transmisión en vivo, en un YouTube o en el radio, en el micrófono, uno no debe de estar tomando. Es una falta de respeto a la gente. Ya si uno está en una pachanga y te graban y uno, oye, pues saludo, estoy aquí chupando, pues ya es diferente, ¿no? Si uno estás en una fiesta, estás conviviendo con la banda, una comida, te puedes echar una cerveza y todo. Pero yo por eso ahorita me quiero echar una cerveza, pero por respeto a los seguidores, no lo voy a hacer. Pero acabando esto me aviento una caguama porque me la merezco. Porque ayer fui, ayer fui con estos chavos y nos trajimos todo esto en un solo viaje. El jeep hasta las chanclas, la grúa hasta las chanclas. Entonces, pues me siento satisfecho y gracias a Oscar que me ayudó. Él consiguió la grúa, él me ayudó a cargar todo. Ayer le dije, yo busco gente que me... Oscar tiene buena actitud, pero le hice algunas preguntas y desafortunadamente no tiene el perfil. Le dije, ¿sabes de mecánica? Dice, no. Le digo, ¿sabes de hojalatería? No. ¿De pintura? No. Le dije, Uta. Le digo, su perfil de él es otro. Él me ayudaría como asistiéndome a que me hiciera mandados. Que si yo le digo, vete a Guadalajara y tráete este carro, que me lo traiga. Vete por la Banagón, que me la traiga. Vete y llévate este carro a que lo ajusten, que lo haga. Vete y verifica este carro. Vete por estas placas. Vete a pagar estos impuestos. Estos como Miriam, pero en hombre, porque un hombre tiene más fuerza. Miriam no sabe manejar. Miriam no puede ir a Nuevo León o a Veracruz a traerme un carro, a llevar un carro, a traerme una lancha. Entonces, Oscar tendría ese perfil. Pero por ese trabajo yo no le podría pagar lo que estoy ofreciendo. Que ahorita estoy ofreciendo, y se los digo derecho. El muchacho que está aquí ayudándose, se llama Marco. Yo le pago a él mil pesos al día. Entra a las ocho de la mañana y se va a las siete. Que me están dando ganas de decirle que se venga a las siete, porque estamos muy atrasados. Aparte le doy su comida. Le pago una comida al día. Él tiene que venir aquí ya desayunado. Yo a las dos de la tarde le doy una hora de comida, y aparte le pago esa comida. Ya saliendo de aquí tiene que irse a su casa y comer en su casa. O sea, en ningún taller, en ningún proyecto te van a dar hasta el alimento. Él no gasta en pasaje porque viene en su bicicleta. Vive aquí a... no hay tráfico porque vive aquí abajo. Entonces a él le conviene trabajar conmigo, y a mí me conviene tenerlo a él, porque es una persona que no toma, que no fuma, y que no echa desastre. Es una persona seria, que se concentra solamente a trabajar, y no me está ahí opinando, no me está ahí diciendo que no, porque hay gente que es muy habladora. Que estás tú diciendo cosas que se te enciman, como lo sabeló todos. Hay mucho que tú diciendo, quiero que hagas... No, es que yo pienso que debería... Es que no se te está preguntando qué piensas. Se te está dando una instrucción porque eso es lo que se va a hacer. O te dicen, no, es que no va a quedar. ¿Cómo? Tú vas a hacer lo que se te diga. Si queda o no queda, esa es mi responsabilidad. Son mis materiales, es mi tiempo, y a ti se te paga. O sea, la gente debe de aprender a dejarse dirigir. Se les está invitando a un proyecto para que hagan lo que el proyecto determina. O sea, no se está diciendo, a ver, vengan ustedes de socios, vengan ustedes a ver qué piensan ustedes, cómo le hacemos. Ya se decidió lo que se va a hacer. Ocupamos gente que lo haga, como en todos los talleres. Si tú trabajas en un taller, no vas a decir, oye, jefe, yo pienso que se vería más de verde. No, se va a pintar de rojo. No, pero es que a mí me gusta más... No es lo que tú quieras. Aquí ya se decidió, se van a poner este tipo de llantas, se va a hacer este tipo de acabado. Ese es tu trabajo. Y se trata de la gente con dignidad, con respeto. Y así debe ser la gente, y que no esté platicando, echando cotorreo. La gente viene a trabajar. Yo con la gente, con toda la gente que ha trabajado conmigo, los trato con respeto. Jamás una grosería, jamás los regaño, jamás los humillo, jamás los maltrato. Yo trato a toda la gente con dignidad. Alguna gente como mi hermano, el chore o el bizcocho, que éramos amigos, hay una confianza. Pero yo con la gente que ha trabajado aquí, con Alberto, con Rafa, con Jonathan, con este muchacho que está ahorita, con toda la gente que ha venido aquí, yo ni siquiera les hablo. Yo nomás les digo, tienen que hacer esto y esto y esto. Y no porque esté amargado ni nada, sino porque ese es mi estilo. Yo ya me llevo de cotorreo con mi carnal, con mis amigos, camaradas, porque después la gente se quiere pasar de lanza. Piensan que ya uno es su amigo, su compa, su camarada. Y no, le digo, hay que ver que esto es el trabajo. Se te contrató para eso y lo tienes que hacer. Y si no lo haces, entonces será despedido. Pregúntele a Xflex, yo con él jamás cotorreo algún comentario en la radio, echamos algún tipo de chiste, pero yo jamás en la vida ni me llevo con Xflex, ni le pregunto nada de su vida. Yo no sé nada de su vida de Xflex. No sé ni cuántos hijos tienen, ni qué edad tienen sus hijos. Si es que tiene, si tiene esposa, si le va a la América, cuánto dinero tiene. Yo no pregunto nada, solamente cosas exclusivamente de trabajo. Por eso cuando la gente dice, oye, es que está enfermo, es que su hija, es que tenía un hijo que esto, es que su esposa. Le digo, yo no sabía, pero cómo no, si trabajaba contigo. Le digo, es que ya a mí no me gusta meterme en la vida de la gente. Yo no me gusta andarles preguntando su vida y tampoco que me estén preguntando, metiéndose en mi vida. Tenemos una relación de trabajo. A menos que fuéramos camaradas o yo esté saliendo con una ruca, pues es diferente. Entonces, yo así soy. Y la gente que me conoce sabe que soy así. Me ven el radio, me ven los videos y dicen, es bien camarada, viene a todo dar. No, ha de ser un compa, vamos a estar todo el día platicando, con ellos tomando cerveza. No. Aquí no es así. Aquí desde que llegan, tienen que llegar puntuales. Y si no llegan puntuales, nomás una vez se les permite. La otra está despedida. No pueden faltar, a menos que sea una razón justificable. Como todos los trabajos, ¿no? O sea, y tienen que salir a la hora que tienen que salir. Tienen que hacer lo que se les dice porque se les está pagando bien. Se les está pagando a tiempo. Yo jamás le digo, vente el lunes, es que no me pagaron. Es que no me depositaron. Te doy nomás la mitad y el lunes la mitad. Yo a marco, le digo, aquí está viernes, aquí están tus 5 mil pesos, la comida y lo que compraste. Gracias y que te vaya bien. Y el muchacho se va chiflando de gusto. En ningún lugar le van a dar eso, lo van a tratar así, le van a pagar 5 mil pesos sin impuestos. Solamente Radio Mojarra. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad. Y porque yo he comprobado que cuando a la gente se le trata bien, se le habla con respeto, se le paga bien, la gente hace lo que tú le dices. O sea, la gente te corresponde, te respeta y trabaja porque se le está pagando. Pero si tú quieres que vengan a chavear por 1,500 y ahí les pago en partes, pues la gente dice, no, si quiere y si no me voy. Esas son mis políticas. Yo aprendí a hacer eso allá en el Gabacho. Yo exigía, cuando trabajaba en la radio, pedía un buen sueldo, me lo daban, pero hacía lo que me decían. Si tenía que poner esa estación de radio en primer lugar, yo lo hacía. Si teníamos que promover los Tigres del Norte, yo los promovía. Si me decían, vas a hacer esto, yo iba. Vas a transmitir, yo transmitía. Pero me tenían que pagar bien y tratarme bien. Así son los trabajos. O sea, así es esto. Por eso yo, si alguien está viendo y sabe de mecánica, sabe soldadura, sabe de hojalatería, de pintura, de eléctrico, o sea, un verdadero mecánico, no un cambia piezas. Porque mucho cambia piezas que dicen, no, es que necesito que lo compre nuevo. Eso se puede adaptar, brother. Yo que no sé de mecánico, yo hago cosas. Yo cambio la bomba, yo ya he hecho cosas, pero yo no tengo tiempo y no creo que me queden bien. Pero de que yo resuelvo, yo resuelvo. O sea, si hay que cambiar las cuatro, ya antes de la cocodrila las voy y las cambio. O sea, hay que poner un radiador, si hay que hacer, cambiar una parte, pues yo lo hago. Es cambiar piezas. Eso lo hace quien sea, eso no es un mecánico. Mecánico es aquel que te agarra un motor de otro carro y te lo adapta a otro carro. Y que si no quedan las cosas, él las adapta. Las adapta para que funcionen. Y que funcionen bien. Y que si no queda ese alternador, le saca todos los componentes de alternador y se lo mete al otro casco que sí le quedaba y lo echa a volar y ahí está. Ahí está el alternador. Porque uno no entraba porque el modelo no era, pero los componentes son los mismos. Se destapa, se saca todo el campo, se mete en el otro, se le ponen los cables. Ahí está, échale papá. Eso es un mecánico. Un mecánico es el que no te dice que no. Que cuando dices, a ver, vamos a hacer esto, vamos a ver cómo le hacemos. Pero de que se puede, se puede. Y va a quedar bien. Eso es lo que yo busco. Y si hay gente así que ve este video, que diga, uy, 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 ¿cuánto vas a pagar? Si sabe todo eso que les dije, les doy de prueba una semana. Les pago 100 dólares diarios. Como en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿a poco sí? Y se los, yo todo lo que digo lo cumplo. Y hago videos para que vean que lo pago. Marco es una buena persona, pero él solamente sabe pintar y ojalatear. Él no puede soldar. Dice, yo no sé de eso, no tengo planta. Pues yo nunca he hecho eso. O sea, había otras personas que soldaban. Tampoco sé de mecánica. Yo tampoco sé de eso. Yo nomás me dedico a esto. Entonces, Marco solamente sabe hacer una cosa. Pero yo ocupo gente que sepa hacer cinco cosas. Mecánica. Como les dije, mecánicos buenos. No cambia piezas. Soldadores. Ojalatero. Eléctrico. Y resolvedor. Que lo que se le diga, lo haga. Y les pago cien dólares diarios. En ningún taller, ni en de la Mercedes Benz, ni Land Rover, ni los, ni Vaca, ese viejo explotador. Ni todos esos restauradores suchos que hay por ahí, que se las dan, que tienen mucha lana y muchos proyectos. Tienen a sus empleados con dos mil pesos a la semana. Pregúnteles cuánto ganan ahí con Vaca en Guadalajara. O sea, pregúnteles por qué se fue en Navarro. ¿Cuánto les pagaba? Y el señor mamaba y se daba de topes y no era capaz de pagarles bien a sus empleados. O sea, nomás él y su hija y sus amigos. Pero los chalanes, los que se rifaban, dos mil quinientos. Digo, en Vaca, dos mil quinientos. ¿Ves lo que pagan aquí? Es lo que pagan. Digo, no, pues yo no trabajaría por eso si yo ibas a hacer algo. ¿Sabes que los sueldos son muy bajos en México? Hay que irse para Estados Unidos, allá sí, pero hay que irse para el gabacho. Entonces, ahorita, como las cosas han cambiado, yo entre más rápido avance, para mí el tiempo es dinero. Yo prefiero pagar bien, pero que me hagan las cosas de volada. Y movernos a otro proyecto que está lo manoseando ahí, avanzando por ratitos. Yo no necesito que un carro se termine una semana. O sea, yo le decía a Armando, ¿en cuánto tiempo se termina una transmisión, Armando? Dice, pues, es que mira, Luis, dice, aquí en México, como no hay dinero, la gente llega con sus carros y llega hablando fuerte. A ver, maestro, que quiero esto y esto y lo quiero ya para pronto. Y Armando dice, pues, vámonos, Ricky, papá. Dice, ¿qué? Pues, denme dinero para las partes, ¿no?, para trabajar. Ah, no, pues, ¿qué pasó, maestro? Pues, denme chance y le voy dando poco a poco. Dice, y ese poco a poco, pues, hace que te llenes de mugrero de carros porque la gente, pues, no tiene el recurso. Ay, te va trayendo un poquito que te trajo y ahí tú vas, pues, en partecitas vas comprando. Y así le hacen para ojalatear un carro, así le hacen para arreglar un motor. Entonces, por eso es que las restauraciones se vienden aquí cinco meses, porque la gente les lleva cinco mil, diez mil pesos y el maestro, en vez de arreglarlo, se lo gasta en otros carros, se lo gasta en sus amantes, se lo da a sus hijos para un teléfono. Y tu carro ahí queda medio año y se hace unas porquerías, la gente se pelea, se hace un desastre. Yo por eso no llevo mis carros con mecánicos. Yo digo, yo pago, van a hacer lo que yo les diga, se les va a pagar muy bien. Entonces, si alguien en Baja California, en Tijuana, en Monterrey, en Chiapas, en Ciudad de México, en Iztapalapa, tiene esas características que le dije, yo les puedo pagar cien dólares diarios y el viernes a como esté el tipo de cambio. Ahorita bajó un poquito, está dieciséis ochenta. Dieciséis ochenta, ¿cuántos días trabajaste? No, trabajé los siete días, setecientos dólares. Ahí está tu lana. Ay, güey, como en el gabacho, como en el gabacho. Pero eso sí, vas a trabajar como en el gabacho. Así como se trabaja. ¿Cómo se trabaja allá? Allá si llegas un minuto tarde, vas para atrás. Si faltas un día, estás despedido. ¿Ten a poco así es? Así es allá. Muy bien, muchachos, vamos a leer los comentarios de la banda. Ya después de que hice mi oferta de trabajo, ¿cómo le haré para open up? Para leer los comentarios. Yo creo que aquí. Échale, papá. Ya salieron. Aquí están. Hugo, saludos a mi familia, Rita Ramos, Hugo Molina y a mi hijo y a Jackson, también desde Chihuahua. Y la oruga ya trabaja mucho. Así déjala. Como mecánico, lastimosamente nos hemos hecho cambiapiezas. Esa cultura de la vieja escuela está perdiendo. Se dice Eduardo. Sí, pues yo también soy cambiapiezas. Voy por un alternador y le pongo otro. Eso qué chiste. Los de Lauro Son son cambiapiezas. Vas y te quitan los wipers, te quitan los amortiguadorcillos, te quitan la batería. Pues eso es lo que hace un mecánico. Yo, pues eso es cambiapiezas. Pues yo para eso lo hago yo, pero no tengo tiempo. Dice, saludos, Rosita Guerrero desde Phoenix, Arizona. Saludos a Chihuahua. Saludos, Luis, desde Tampico, dice Jorge Sánchez. Voy a leer 50 saludos. Me voy a ir a los últimos. Empiecen a escribir su saludo. Y empiezo 50 saludos y no me detengo hasta que termine. Ahí va. Primero, saludos desde Salamanca, Guanajuato, Alfredo Hernández. Armando Moreno, saludos desde Phoenix, Arizona. Álvaro López. Ay, Luis, what's up? Arturo Áviles, saludos, Mojarra, desde Toluca. JC Numos, saludos desde Atlanta, Georgia. Soy de Catepec, amigo de Capula. Alfredo Hernández, saludos desde Salamanca, Guanajuato. Voy a ir más rápido porque están saliendo muy rápido. Armando Flores, llévate al Rosso. Ese sirve de mecánico y amante. ¿Qué pasó? No me gusta la carne de marrano. Saludos, Luis, desde Querétaro, Eleazar Chávez. Mario Bravo, saluditos, Mojarra. Soy tapicero y me gustaría ayudarte en tu proyecto, pero vivo en Los Ángeles, California. También me gustaría ganarme 5,000 euros. Estoy ofreciendo 5,000 euros al que me presente un motor de imanes o un motor eólico, algo que no use ni electricidad ni gasolina. Que sea con viento, que sea con imanes o que sea con vapor, pero que me mueva una lancha. Si usted puede hacer que esa lancha se mueva con viento, con imanes o con vapor como la vieja escuela, tiene 5,000 euros. Si me convence y se mueve, porque si lo pone y no sirve, no se gana nada. ¡Vámonos, Ricky, papá! ¡Vámonos! Saludos, dice aquí Carlos Torres. Saludos desde San Luis Río, Colorado. Al cante. ¿Cómo es esa canción? Y es que durmí entre mis brazos en San Luis Río, Colorado. ¡Ay, dolor! Hasta me acordé de Sonora. En este carrito me voy a ir para la baja. Dirán, en esa porquería, pues en esta porquería ahorita es un pedazo de chatarra, pero cuando lo vean en una Tacoma, o lo vean encima de una Land Rover, va a decir, ¡ay, güey! Cuando lo vean encima de una camioneta Land Rover, o de un Jeep, o de un Jeep, dirán, ¡ay, güey! Y lo vean así, metiéndose en las brechas y en los ríos y en la arena, y decir, ¡ay, güey! Ese es el montón de fierros viejos, ese es, muchachos. Para que aprendan a no juzgar un libro solamente por su pasta. ¡Vámonos, Ricky, papá! Este, Mike García, saludos, Luis, desde Chicago, para mi esposa. Alberto Flores, saludos, desde San José, te mando un saludazo a Alberto. Este, Rodrigo Camacho, saludos, desde Chicoloapan. San Vicente, Chicoloapan, soy vecino de Chimalhuacán. Mike García, saludos, desde Chicago. Va, vamos leyendo, hijo de la tisnada, salen como si fueran tortillas, pero voy a darles batería. Marta Ramírez, saludos, saludos, soy Marta Ramírez, de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Saludos, Martita, hasta la hermana República de Atizapán de Zaragoza. Este, saludos, Luis García, desde Colombia. A cabra, a caray, Edgar Sánchez. Ya no puedo decir que lo serías aquí porque te desmonetizan, o te censuran, o te esconden tu página. Entonces, ya soy menos majadero porque me lo bloquean. Este, y está bien, digo, porque cuando no hay, no hay límites, no hay restricciones, uno se pasa. Entonces, está bien que le pongan freno porque hay gente que es muy majadera, muy irrespetuosa, muy cruel. Y digo, está bien de echar chistes, cotorreo, pero ya que cada vez que hablas el hocico es para decir majaderías, pues ya también no está bien. Entonces, las groserías se dicen cuando se ocupan, pero no es que cada palabra tengas que ser una majadería. Bueno, saludos para Abel Yomerou. Saludos desde California. Saludos desde Lewisville, Texas. Este, café, café, café. Deja, deja de beber café para que te circule mejor la sangre. No, de hecho, cuando tomo café, me circula mejor la sangre. Y cuando tomo cerveza, me lubrico. Ya me curé, muchachos. Bendito sea Dios. Bueno, no puedo cantar victoria. Tengo que ver los análisis. Pero los últimos análisis que hice, salí bien. Entonces, ya casi mis dolores se están yendo. Yo pienso que es por una pastilla que me dio el doctor y por mi dieta que la cambié. Yo ya casi no como muchas harinas, mucha azúcar, mucha carne roja, pan. Ya casi frito. Antes yo comía frito, carne, pan, azúcar. Ahora ya huevitos, poquito aceite de oliva, una o dos tortillas en la mañana. A mediodía, casi todos los días una ensalada. Ensalada con pollo, ensalada con salmón o pura ensalada. Y ya en la noche, unos cacahuatillos, algo ahí por ahí sencillo y una caguama. Y esa dieta, yo siento que me ha mejorado. He bajado de peso, me siento bien, los análisis salieron bien. Así que creo que la dieta sí es importante y esa pastilla que me dieron. Y poco a poco ya empiezo a hacer, me siento ya mejor. Antes yo no podía, caminaba como despacio, como que ¡ay, güey! Ahorita ya siento que otra vez, ayer cargando esto, dije, ya tenía tiempo que no cargaba pesado. Entonces, me siento bien, voy a empezar a caminar. Por eso también quiero iniciar los 100 días. No tanto por mí, porque yo, bendito sea Dios, ya voy muy adelantado. Yo ya me estoy curando, ya bajé de peso. Pero hay mucha gente que todavía está gordita, que está enferma, está deprimida. Y yo quiero hacer los 100 días para ayudarle a esa gente, para motivar a mis radioescuchas, a mis seguidores, de que no soy ni bárbaro regil, ni esos payasos. Simplemente soy un ciudadano que sé lo triste y lo difícil que es vivir con obesidad, estar enfermo, estar enviciado, estar deprimido. Yo lo sé porque lo he pasado y eso no es nada agradable. Sí se puede cuando hay voluntad, disciplina y recursos. Vámonos, Ricky, papá. Héctor Torres, un saludo desde Monterrey para la señora Lolita Ramos, Olga y Héctor. Somos tus fans. Ayer estuve en un restaurante que se llama La Orquídea, que llegué a ese lugar y los señores me conocían. Me invitaron unas quesadillas de huitlacoche con hongos y unas negras modelos. ¡Ay, papaya de Celaya! Le mando un saludo, no me acuerdo sus nombres, pero les agradezco mucho por su comida muy sabrosa. La orquídea, cuando uno va a Pachapa de Mota, creo que se llama Corrales, todavía es Hidalgo, Tepeji. Antes de entrar al estado, Pachapa de Mota, Pajilotepec. De este lado de la derecha, ahí dice la orquídea. Comida sabrosa. Me quieren invitar, pues, un bistec, carne, cabalbacoa. Le digo yo, eso ya no más, a menos que sea un evento especial o a eso va uno, ¿no? Como que fuimos a Huasca, hicieron un borregazo, pues dimos que uno se payaso, ¡ay, no, yo no como eso! No, pues yo sí trago eso. Tráigame un plato porque ahorita voy a darme gusto con un consomé. A eso vine. Pero esto no lo hago todos los fines de semana. Lo hago por ahí cada dos meses. Y, o sea, si uno va a un lugar y hace unas carnitas sabrosas, ¡ay, güey! Pues sírveme uno de costilla, sírveme uno de maciza con cuero y sírveme uno de buche, con un pico de gallo, una salsita y unos limoncitos y a tragar. Porque, pues, eso va uno. O sea, no, ay, no, ya, o sea, no, y hasta si tienes una coca de vidrio, échamela. Pero no lo haces diario, no lo haces cada semana. O sea, la vida es eso, muchachos. La vida es comer saludable siempre, tomar mucha agua siempre, descansar siempre, dormir siempre. Pero habrá días que no podrás dormir bien, lo soportas. Habrá días que no podrás tomar agua, lo soportas. Habrá días que no podrás comer sano, lo soportas. Pero si te la pasas tragando, deshidratado, mal dormido, te va a llevar el carajo. Entonces digo, no está mal. O sea, yo por eso cuando voy al Chili's, me pido una hamburguesa y una cerveza. Salgo sin culpa porque sé que toda la semana voy a comer otra vez la ensalada. Y me gusta. Me como la ensalada, como unos huevos hervidos con unas tostadas. Y con eso, y tomo agua, y como más calabazas. Las hago en el comal con aceite de olivo y pimienta y me trago calabazas. Ya aprendí a comer así. A mí se me hacía como muy aburrido. Y dice, no, si no es carne, pues no. Pero le dije ayer a los señores de la orquídea, cuando uno se empieza a acostumbrar a comer bien, ya le empieza a agarrar el gusto. Porque yo le dije, a ver, déjeme una quesilla de hongos. Dije, ay, qué sabroso. A ver, déjeme una de huitlacoche con hongos. Y no se come carne, se come barato, se come saludable y se come rico. Y ya el otro día igual y así. Si un fin de semana se ofrece una barbacoa, también me la he hecho. Así es la vida. La vida es así. Porque también los placeres son parte de la vida. O sea, esos gustitos, ese vino, esa chela, esa hamburguesa, esa canita al aire, ese beso, ese orgasmo, esa aventura. Eso es la vida. O sea, de vez en cuando los que quieran ese brinco, ese clavado, esa emoción, esa aventura. La vida es eso, esos gustitos, esos placeres. Pero no va a ser de eso todo el tiempo. Así que yo me siento bien. Miren, aquí les voy a mostrar cómo voy a dejar mejor esa camioneta. Ya vi. Aquí estoy viendo, miren. Vean cómo se ve. Está oxidada, está vieja, pero está brillosa. Entonces yo creo que le voy a decir a Marco que haga lo mismo con estas. Una muy buena lijada, asentada, transparente como aquí. Y ya va a quedar chulísima. Para que cuando yo traiga la Toyota Tacoma, o traiga, miren, aquí hay el otro. Este, el aforo, el Jeep que le voy a meter abajo, eso esté listo. Y también se va a empezar a rifar aquí. A ver cómo le hacemos para que no se oxide otra vez. Porque esto es de que se lija, o se cubre, ¿verdad? Se lija y se tapa, porque si no, o más bien como se va haciendo, se va, este, encapsulando. Exacto. Así se tiene que hacer. Si se tiene que hacer eso, se trabaja un pedazo y se, ¿verdad? Y al otro día, o a los otros, se hace, se tapa bien, porque la gente quiere hacer las cosas a su manera y esas cosas luego no funcionan. Las cosas se tienen que adaptar a cómo está el clima y a cómo están las circunstancias. Igual acá se desarma. No, va a quedar todo esto chido. Aquí está la famosa electric. Que ya quedó. Aquí tengo más asientos de combi. Si alguien quiere chácharas, estoy vendiendo esos asientos. Estoy vendiendo una transmisión que me la traje. Pero les digo que servía. Se las vendo. Y creo que el motor de esta camioneta, no sé qué motor sea, lo vamos a vender. Porque ya está madreado y lo terminaron de madrear cuando la trajeron para acá por el tema del carburador. Entonces, yo sé que, como ya venía sentida, y ese día las subidas y la desclochada terminó de dañarse, entonces, vamos a bajarle ese motor y le vamos a meter un motor diésel y una transmisión para ese motor. Porque alguien me dijo, dice, Luis, en vez de estar metiéndole un carburador y que vas a ponerle clutch y que vas a ajustar, no le metas dinero bueno al malo, Luis. Cómprate un motor diésel de una transporter y ya déjate de cosas. Te va a salir hasta lo mismo o quién sabe si hasta más barato y con eso te vas a la baja. Le dije, tienes razón, brother. Aquí también le vamos a dar una buena sentada a todo esto. Así como está, una encapsulada. Ya después le cortamos ese lienzo, igual le igualamos colorcito y vámonos, Ricky, papá. Hay que tomar acción. Déjenme apagar las baterías que no las apagué. No, Jackson, no te vayas a subir aquí. No te vayas a subir aquí. Luego se me olvida. Ayer entró funcionando para que vean qué sirve. Que ahorita, pues, tengo muchas cosas que hacer, pero me quiero lanzar. Con esta se carga ahorita con la luz. Pero la idea es que cargue con paneles solares, que esto es para los paneles. No te vayas a subir ahí, porque hay electricidad ahí. Ahí no te subes. Vente para acá. Vente para acá. Al ratito les enseño. Es que necesito sacarla de aquí para que vean cómo esta cosa se abre en sus puertas. Ya la vieron, ¿verdad? Miren. Miran, hay en la torre. ¿Cómo se le hace aquí? ¿Cómo se le hace aquí, Jackson? No te vaya a pegar esta madre, Jackson. No sé cómo se le hace. Bueno, ahorita no sé cómo se le hace, pero de que la encuentro, la encuentro. Aquí vamos a poner algunos patrocinadores para una temporada. Ahorita esta camioneta, pues yo creo que no la voy a continuar porque tengo otros proyectos. Pero esta quedó, miren, en lo que es un trabajo fino, bien hecho. Todo, todo tiene nuevo. Las rótulas, amortiguadores, frenos, suspensión, chasis, rines. O sea, todo, aunque la ven toda dañada, pero lo que sirve aquí vamos a pintar las letras de verde para que se noten desde lejos. Bueno, muchachos, yo creo que ya es necesario. No quiero aburrirlos con mis planes que tengo. Gracias a la gente que nos sigue. Si este video les interesa, compártanlo, como siempre les digo, y si no es de su interés, no pasa nada, déjenlo pasar. Y ahorita voy a poner aquí a arreglar algunas cosillas, prepararme para mañana entrar a la radio, Radio Mojarra. Váyanse a Google y pongan Radio Mojarra en vivo y les van a salir unos links que dice Tuning Radio Mojarra, Listen to Radio Mojarra, Novex, Radio Mojarra, y ahí me pueden escuchar en las mañanas. Transmitimos desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lunes a viernes. Ahí explicamos todo. Saludos desde África, dice Gaspar. Estamos viendo ahorita si hay condiciones para no comprometernos a nada, para irnos a África a hacer un detalle. Estamos echándole ganas para que esto sea posible, porque no es como que vámonos a África. Hay que hacer trámites, hay que ver la ruta, los tiempos, y si se puede, nos vamos a África a conocer el origen de la humanidad. Bueno, muchachos, gracias por compartir. Si quieren sumarse a Radio Mojarra, hay muchas formas de hacerlo. Pueden hacer sus artesanías, yo se las compro. Pueden trabajar conmigo o con Explex haciéndonos diseños, proponiendo mochilas, ideas, pantalones, chamarras, se las compramos. Si alguien tiene algún buen diseño de alguna prenda, como les dije, de una casaca como de yute, unas mochilas militares buenas, unas buenas maletas, nosotros se las compramos, les damos las etiquetas y las vendemos. Estoy dando un trabajo a la gente que hace los Jacksons de estambre para ayudarlos, porque hay gente que es ama de casa y pues no, necesitan el dinero, toda la gente ocupamos dinero. Entonces yo estoy ayudando a esa gente a darle chamba, les compro sus cositas y las vendemos y todos ganamos. Yo estoy muy agradecido con todos y también estoy regalando o patrocinando cinco mil euros a una idea original de lo que sea, una receta, un invento, una idea creativa, no lo sé, lo que, lo que ustedes consideren. Bueno, gracias a todos por todo, ya nos vamos, muchas gracias por haberse conectado y compartir con nosotros, que tengan un agradable fin de semana, que Dios los bendiga, este, y nos veremos en otro video, ya sea aquí en YouTube o en el otro canal que tengo un canal chiquito, iba a ser en vivo hoy, pero me dijo YouTube, ocupas 24 horas para que te autoricemos tu primer live, no voy al de siempre Radio Mojarra, pero tal vez en los próximos días vayamos al canal pequeño de Shorts y ahí empezamos a hacer también en vivos para que la gente conozca nuestro nuevo canal donde todos los días se suben como cinco videos de esto, de los carros, de cosillas que estamos haciendo, de la ropa, del Jackson, de la radio, para que este canal solamente sea para historias y para proyectos grandes, para no empezarlo a llenar como el Facebook de puros memes y de videos sin importancia, que aquí cuando se hable pues tenga sentido o sea una historia como el señor de Neza, como lo que hicimos allá en Huasca, o sea cosas más larguitas, más bonitas y más entretenidas, así que les deseo lo mejor, muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos y hasta la próxima. ¿Dónde estás cachetes? ¿Vamos por una caguamita? ¿Vamos por una caguamita? Híjole, ¿cómo le haré para mover esto Jackson? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo le haremos Jackson? Porque yo no voy a poder con todas estas chacharas. Nomás tengo el Jackson que me ayuda, pero tú no puedes, ¿verdad? Si alguien quiere este, ese motor y esta transmisión, ¿cuánto será bueno pedirles? Un chapo me ofreció dos mil pesos y te doy dos mil pesos por ese motor. Le dije, ven por él. Pero pues, no sé de dónde venía o quería venir. Pues está bien, ¿verdad? Porque yo veo que el múltiple, el puro block, te cuesta luego dos mil quinientos. El puro block para un ajuste. Y si esa cosa hasta sirve, dirán, no, pues hasta servía, tenía carburador, no, pues yo hasta de puras partes te lo... Si me dan dos mil pesos por ese, se los doy. Y esto también servía. Yo le compré otra que me costó ocho mil pesos. Esta tiene, denme mil pesos y se las doy porque yo no las necesito. Y a ver qué más cosillas, digo, porque si lo regalo no lo valoran. Ay, fue regalado, entonces yo lo voy por él y lo vendo en mil. Mejor denme mil, pero no debe ser como este muchacho, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Armando el muchacho de... Miguel, ¿no? Miguel, un chavo de combi, amigos, que una vez yo le vendí una camioneta porque me dijo que era para él y dije, es mi una oferta. Estoy cuarenta. Es tuya. ¿A poco sí? Y yo no la ocupo. Es la camioneta que le compré ahorita Armando para ayudarlo, le di los cien mil pesos. Dije, yo te compro tu camioneta no porque la necesite, porque yo... Yo la vendí en cuarenta. Pero yo sé lo que cuesta un motor, yo sé lo que cuesta el arnés, la modificación y por ayudarte que yo no necesito esa camioneta, te voy a dar los cien mil baros. Este, y yo a él le di un motor de una doca de los planos Buster, dos motores por diez mil pesos y uno funcionaba en la doca y el otro era la parte de la vanagón, era otro medio motor. Dije, dame diez mil por los dos. Él me dijo, yo se lo voy a poner. Después vi que mi motor, él lo estaba anunciando en Facebook en veinticinco mil pesos. Ahí me di cuenta que la gente no siempre busco, o sea, yo busco ayudar a la gente para ti, para que te alivianes, pero lo que la gente quiere es hacer negocio con mi bondad, con mi detalle. Porque sería una canallada que este José, el de Acámaro, me vendió esto en, él me lo dio, dice, Luis, dame quinientos dólares. Dije, ¿a poco sí? Le digo, ¿estás bromeando? Dice, no, dice, para ti, que me dijo eso. Dice, para ti, quinientos dólares. Así me costó en California, pero yo la traje con otros tractores. O sea, yo pagué el trailer desde Mexicali hasta acá, pero yo no lo uso, Luis. Dice, ahí está botado, tiene como, y arrancaba, dice, y esta cosa arrancaba. ¿Tampoco servía? Dice, sí, tú piensas que no, servía, arrancaba y todo, pero yo no tengo tiempo, yo estoy más tiempo en California, esto se va a echar a perder ahí, y si a ti te sirve para lo que tú quieres, a mí me costó quinientos dólares. Tráeme ese dinero. A lo que le llamé, le dije, oye, estabas hablando en serio ayer de eso. Dice, ¿acaso tú piensas que yo bromeo con los negocios? Yo soy gente de trato, Luis. Digo, entonces puedo ir por la oruga, tráete tu grúa o tráete tu remolque. Le dije, Mario, échenme la mano y vamos por esa oruguita. Cuando llegué, le entregué los quinientos dólares, le dije, Luis, yo soy gente de trato y lo hago para ayudarte. Dije, muchas gracias, José. Yo entiendo esto como un regalo. Dice, que te vaya bien, brother. A mí me ha ido muy bien, yo tengo muchos tractores, muchos negocios, muchos ranchos, pero creo que quedó en buenas manos. Sería una canallada que yo la anunciara en Facebook y que dijera, ¿quién compra Caterpillar o oruguita en? Pues denme cien mil pesos, ochenta mil pesos porque sirve, ochenta mil pesos por esto. Si de puro fierro vale dieciocho mil por kilo, pesa dos toneladas, trescientos. O sea, y este metal no es lámina. Entonces yo sería como una bajeza que yo la vendiera en ochenta mil pesos. Él me vería y diría, eso no es ético, eso no es ético. Aunque no me dijera nada, diría, eso no está bien porque se te dio a ti para que tú te ayudaras, para que tú la disfrutaras. Pásate yo. Y yo a este muchacho, Miguel, creo que se llama de con mis amigos, le di ese motor para que se ayudara. Me dije, aliviánate, yo no lo necesito, me estorba. Denme diez mil pesos por los dos, casi casi un regalo. Y después vi que lo anunció en Facebook en veinticinco mil. Entonces le digo, eso no es ética. Eso, Miguel, no es ético. Porque yo creo más en el prestigio que en la lana. A mí la lana, bendito sea Dios, yo prefiero perder unos cien mil pesos o perder un carro que perder mi prestigio. Yo prefiero perder, quedarme sin un peso, sin un carro. Prefiero perder una camioneta antes que perder mi prestigio. Que la gente diga, no, ese de Radio Mojarra es tranza. A mí nadie puede decir eso de mí. O sea, nadie me puede decir o comprobar que yo les robé, que yo les engañé, que yo les mentí. Yo cuando un carro veo que no sirve, yo sabes que no sirve esta cosa. Se tronó del motor y yo no te lo puedo. Es más, te regreso tu dinero, te pago tu pasaje porque esto, yo no te lo puedo vender a ti. Porque el día de mañana tú vas a hablar y cuando hables de mí o pienses en mí vas a pensar de una forma negativa. Y yo, pues quisiera que cuando hablen de mí o de Radio Mojarra la gente diga, esa persona es una persona derecha, es una persona de palabra, es una persona seria. Así es el prestigio, muchachos. Bueno, cuídense mucho porque ya me voy, ya me voy, ya me voy a organizar todo esto, ya me voy, ya me voy. Entonces, si quieren, mil pesos por eso y dos mil pesos por eso, no sé si sirva de que se echa a perder ahí a que alguien por ahí diga, no, pues yo lo ajusto, me sirve, tengo una combi, si le sirve. No les puedo dar garantía porque yo nunca lo eché a volar. Yo le dije, ¿y eso no sirve? Dice, pues yo no sé si servirá o no, pero pues como que tiene todas las partes. Cosa de ponerle las cosas o no sé, probarlo. Dice, a lo mejor hasta servía, pero pues quién sabe. O sea, algún mecánico, no, pues eso más se abre, se ajusta y ya quedó. ¿Verdad, mi Jackson? Bueno, cuídense mucho y hasta la próxima.